Julio César Serrano, nació en Santiago, realizó estudios en la carrera de actuación en Duoc UCI de teatro en la Universidad Los Leones, y perfeccionó actuación en la Academia Actoral de Cine y Televisión. Ha interpretado personajes protagónicos importantes como Amador, el Mesías, en Gatica, serie del canal TVUNIACC donde es el protagonista antagónico, en docuficción como Hans Pozo y en documental como Jesús de Nazaret, entre otros. Además ha tenido actuaciones especiales en teleseries como Vampiras de Chilevisión y Pobre Gallo, de Mega. En 2017 se estrenará la película Historia de Chile, donde interpreta a Rubio Anglosajón. En teatro él y su compañía los pensantes han puesto en escena obras como La Estación Sin Retorno, en Patines y Musical Cabaret. Ha compartido escena con los actores Matías Vega e Ignacio Susperregui, además de lo cual ha realizado el montaje Rutas Patrimoniales. También ha realizado distintos comerciales y publicidad como protagonista en Limón Soda, Haz Todo, Haz Nada, Lemon Stones y Masterchef.